Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al informativo del Eje Cafetero con Deporteando TV.com. Se disputó una nueva jornada de la Copa Juan Carlos Osorio. El equipo de la cantera venció 2 por 0 a la Real Sociedad y avanzó a las semifinales de este importante campeonato. Señoras y señores, inicia el compromiso de cuarto de final entre la cantera y la Real Sociedad de Estadio de Santa Rosa de Cabal, el campo un poco mojado por la lluvia. Toma la pelota el jugador marcado con la camiseta número 9, Samuel Velásquez, engancha sobre la banda derecha, intenta tirar un centro, el rechace defectuoso del jugador de la Real Sociedad y el balón que le queda a Juan Pablo Betancourt, el que se equivocaba era Ronald Gallego, el número 59 del equipo de la banda cruzada y le quedaba fácil al delantero, al volante de la cantera que definía con la pierna derecha en el empeine. 1 a 0 se ponía el partido ya en el segundo tiempo, en el primer tiempo no hubo muchas emociones. Gran jugada individual de Stewart Mosquera y definía y el error del arquero Martín Martínez marcado con la camiseta número 1, ponía ya el 2 a 0 definitivo con el que se sentenciaba la victoria del equipo de la cantera. Gran jugada individual, el equipo de la Real Sociedad estaba jugado buscando el gol del empate y aquí terminan las secciones con la cantera clasificado a la gran semifinal, enfrentará al equipo de Once Caldas. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Después del compromiso hablamos con su entrenador Carlos Cardona y esto fue lo que nos dijo. Primero me dejaba una buena evaluación, buen rendimiento de los muchachos en los partidos disputados. Cada partido una tarea diferente y afortunadamente eso pasó de la mejor manera. Profe, ¿cuál fue la clave del día de hoy para pasar a la siguiente ronda teniendo en cuenta el ajustado primer tiempo? La paciencia, la paciencia porque estábamos elaborando, estábamos teniendo aproximaciones, pero de pronto estábamos fallando mucho en el último pase. El momento no era el adecuado y estábamos fallando en eso. En el segundo tiempo se hicieron las correcciones, hicimos algunas modificaciones posicionales y afortunadamente salió de esa manera. Profe, ¿qué espera usted para el compromiso semifinal ante un equipo como Once Caldas? Yo creo que traen una propuesta diferente, creo que es muy parecida a la nuestra. Creo que se va a imponer el que tenga más intensidad, más precisión en la elaboración de juego, más equilibrio, entonces va a ser un partido muy interesante. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una plática semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. El rugby de Caldas sigue creciendo y ahora se preparan para los Juegos Nacionales y para seguir demostrando buenos resultados. El pasado fin de semana en el sector de Santa Taga en Palestina Caldas se dieron cita a más de 30 equipos de Rugby Seven de todo el país. Los choques o tacleadas, golpes, la potencia de los jugadores fueron el común denominador de la jornada. Este evento organizado por el Club Comandai de Manizales desea resaltar y dar a conocer el valor y la fuerza que este deporte está acogiendo no solo en Manizales sino en el resto del país. En el Seven de la Montaña, equipos de Antioquia, Ibagué, Neiva, Caquetá, entre otros, se dieron cita para este importante evento y mostrar que no solo es un deporte masculino, pues las chicas también tuvieron una gran participación en este exigente deporte. Apostar es tu vecino, una mano amiga en quien confiar, un apostar en cada lugar. Quieras recaudos, recargas, o aquí apuestas, muchos servicios más, rápido y eficaz. Otro que quiere seguir trabajando de cara a los Juegos Nacionales, pero tocará esperar hasta el año 2023, es el tenis del departamento del Quindío. En busca de estructurar los procesos que realizan las ligas departamentales de tenis en el eje cafetero, se realizó una mesa de trabajo con las directivas de estos entes, aprovechando que el deporte blanco es una de las disciplinas deportivas que más triunfos ha logrado para el país en los últimos años. Veo que está trabajando muy, muy bien la liga, reconocido por los entrenadores, padres, jugadores. La liga en el Quindío prácticamente no existía y hoy en día sí, tiene una estructura, está trabajando bien. Veo muy bien el concepto del equipo del Quindío. El objetivo es recuperar el nivel del tenis de la región, comienzan a llegar mejor preparados para las próximas justas deportivas nacionales del 2023. Bueno, a mí me parece importante el trabajo conjunto de las ligas de Rizaralda, Caldas y Quindío, porque como región podemos apalancar el tenis y digamos que llegar a algo parecido como lo que hace Antioquia y Cali, que tiene un gran potencial tenístico. Me parece que si logramos integrar los tres departamentos, podemos sacar cosas muy buenas. Ser más competitivos a nivel nacional, implementar las concentraciones departamentales y trabajar con las selecciones Quindío, en todas sus categorías son las principales tareas que se propone realizar la liga quindiana de tenis. De acuerdo, lo que se plantea en estas reuniones es poder convocar de nuevo a que empecemos a estar unidos, a actuar como región, pues el Quindío es un departamento pequeño y podernos impulsar junto a Rizaralda y Caldas, pues seguramente nos va a ayudar a ser mucho más competitivos a nivel nacional, porque compitiendo con ligas como Antioquia, Bogotá y Valle, pues debemos apoyarnos de nuestras ligas vecinas para que podamos crecer todos. Las convocatorias de los mejores jugadores de cada departamento que consoliden un equipo de la región, será el paso a seguir en este proceso, que recién inician las ligas del eje cafetero en el Deporte Blanco. Pues la liga yo llegué hace cuatro meses y estaba un poco parada, ahorita estamos implementando varios programas, entre ellos las concentraciones departamentales, donde estamos reuniendo los fines de semana a los ocho mejores jugadores de cada categoría en los diferentes clubes o academias para que se reúnan a entrenar, para que empecemos a actuar como equipo, buscando la forma de que los jugadores se conozcan entre sí, que los mejores jugadores puedan entrenar juntos y suban el nivel. Adicional a eso, a partir del 2020 empezamos con la selección Quindío, que son los ocho mejores jugadores en todas las edades del departamento para conseguir unos beneficios adicionales para ellos. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Ya se definieron los grupos del campeonato preolímpico que se disputará en Pereira, Armenia y Bucaramanga del 19 de enero al 8 de febrero. Ya están definidos los grupos A y B del torneo preolímpico que se disputará en Colombia durante el 18 de enero y el 9 de febrero en Pereira, Armenia y Bucaramanga. El grupo A en el que estará la selección nacional tendrá sede en Pereira, donde también estarán Chile, Ecuador, Venezuela y Argentina, quien debutará el día 18 de enero ante Colombia en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Por el grupo B, Brasil es quien es la cabeza del grupo y tendrá que medirse ante Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia. Estos equipos tendrán sede en Armenia y tendrá su inicio el 19 de enero en el compromiso entre Brasil y Perú en el centenario de la capital del Quindío. Vale la pena recordar que los dos mejores de cada grupo avanzarán al cuadrangular final que se disputará en la ciudad de Bucaramanga, donde se definirán los dos clasificados a Tokio de 2020. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. A partir de hoy, el ciclismo colombiano se toma las calles, avenidas y rutas del departamento del Casanare. Desde este miércoles 6 y hasta el próximo domingo 10 de noviembre en el departamento de Casanare, la edición 35 de la Vuelta al Porvenir se hará realidad, evento que congrega a las principales figuras del rentado nacional en la categoría juvenil. La prueba que en esta oportunidad tendrá cinco jornadas y se desarrollará sobre 392 kilómetros presenta un recorrido ideal para los escaladores y especialistas en la modalidad a cronómetro, que podrán definir en su favor la clasificación general a un día de la final. Corredores que han sobresalido en diversas competencias del calendario nacional, como Brian Malabert, Jonathan Chávez, Esteban Toro y Brandon Rojas, se presentan en la previa como los hombres llamados a buscar la victoria en esta prueba final. Junto a los citados referentes de la categoría en la actualidad, aparece el gran favorito para muchos, Germán Darío Gómez, corredor que ha mostrado una impresionante evolución en los últimos años, ganando diversas competencias regionales y alcanzando el top 15 en la contrarreloj individual del Campeonato Mundial de Yorkshire. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Es todo por hoy en el informativo del eje cafetero, nosotros nos veremos mañana con mucha más información.